... ...está muy cerca de Sevilla, estamos a 10 minutos del centro... ...y se vive muy bien. Asomada a Sevilla por el noroeste, esta castilleja... ...ha mantenido en este mandato el rumbo de los últimos años... ...para continuar siendo cercana y habitable para los suyos. Y ahí, el más con menos de la Diputación ha estado muy presente. Presente en las coberturas sociales que se han continuado prestando... ...a todos los colectivos que más sensibles son ante la crisis... ...garantizando el bienestar de los vecinos y vecinas de este pueblo. Presente también el trabajo provincial en las aportaciones... ...que ha recibido el Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán... ...en forma de anticipos, para disfrutar de la liquidez necesaria... ...para ofrecer servicios a su gente. Me gusta que todavía huele a chimenea por la calle. Es un pueblo muy tranquilo... ...y la calidad de vida que tienen mis hijos aquí... ...no la tendrían en Sevilla. Un día a día en este pueblo... ...que gracias al apoyo de la Diputación... ...ha seguido contando con programas e iniciativas... ...en los ámbitos deportivo y cultural... ...a pesar de que esas dos parcelas... ...han sufrido mucho presupuestariamente en esta etapa. Y por supuesto... ...el más con menos de la Diputación... ...se ha dejado sentir en el apoyo... ...en el tejido empresarial de Castilleja de Guzmán. Y en las obras... ...que mediante diversos programas y planes... ...la entidad provincial ha puesto en carga... ...en este municipio. Gracias a todo eso... ...esta localidad sigue siendo hoy... ...una villa cercana y habitable... ...donde su gente vive orgullosa de su municipio... ...y disfruta de su día a día. Porque se duerme muy tranquilo... ...hay mucha paz, hay mucho silencio... ...y eso no lo tienen ni todos los pueblos... ...ni mucho menos la ciudad. En Castilleja de Guzmán... ...más con menos.